Bueno, la Gerardo arregla con ATC y lo vas a llamar seguro. Hoy salió publicado en la pavada que arregló, tío. Arregló para hacer la noche del domingo con ATC. Y yo, Gerardo, ¿cómo? La primicia se la llevó otro y no me llamaste a mí. Ahora la tarde te voy a llamar. Bueno, habrá que ver, ¿no? Yo no, 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 desconfío de ese importante diario en el cual nos nutrimos todos los periodistas que hacemos espectáculos, tío. Pero ya la semana pasada, al final de la semana pasada, se rumoreaba que estaba por arreglar con la Argentina televisiva a Colón. Bueno, vamos a ver. Bueno, sí, tengo lo de Gastón Paus y Natalia Graciano. Es muy alta ella para él. Pero el amor, claro, decímelo a mí. El amor. Que suena con la bestia. No, 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 me meto con la bestia, pobre, que ya lo nombran en todo el programa. ¿En serio? Es la bestia, no el bestia. Por ahí escuché a alguien que decía el bestia, no, es la bestia. La bestia. ¿En serio pasa algo ahí? Parece que estuvieron amarraditos los dos. Mira vos. En una desconocida discoteca acá de La Costanera. Y que estaban tan ensimismados el uno con el otro, que hubo reporteros gráficos que lograron captar la imagen. Qué lindo. Nunca se enteraron de los playazos. Ah, bueno. De tan concentrados que estaban. Qué ardiente momento. Gastón Paus y Natalia Graciano. Sí, lo de Gastón Paus y entonces con este... Con la otra no va más. No, sí, evidentemente. Y si no se estará enterando por nosotros. Ay, qué mal momento, ¿eh? Era Gastón Paus seguro. Qué mal momento. Claro, ahora estoy pensando. Por ahí estaban tan enroscados que pensaron que era Gastón Paus y estaban metiendo la pala. No, era Gastón Paus, seguro. No, no, no. Con Natalia Graciano. Bueno, está bien. Está bien. Los chicos son solteros, me parece maravilloso. Por eso. Bueno, nos vamos ahora a María Valenzuela y Alejandra Darín, que también estuvieron anoche en el estreno de Croce. Exactamente. María Valenzuela, que habla sobre el estado de salud de Pichuco y Mendizaba, fue premisa en nuestro programa hace 15 días. Y Alejandra Darín, que obviamente hace causa común con, mejor dicho, con Ricardo Darín, a raíz de la separación de Florencia. Qué feo. Bueno, señor director, por favor. Dale.